Bienvenidos a la historia del día. Atender una enfermedad en la distancia es complicado, no es nada fácil, y más si se requiere de la atención de un especialista, pero además se requiere dinero, se requiere recursos si se encuentra en cualquier rincón del estado para irse a atender a Monterrey. Por eso la telemedicina se ha convertido en un gran aliado para ayudar a muchas personas, a muchos ciudadanos a que tengan una atención y un diagnóstico oportuno. De eso se trata la historia del día. Los invito a que vean este video y entramos en materia. Don Ascensión es uno de los miles de pacientes que hoy se benefician con la telemedicina, el uso de la tecnología para una consulta médica a distancia. Desde el centro de salud de su municipio y a través de una videoconferencia, él puede hablar con un especialista, evitando sin gastos de traslado y teniendo un diagnóstico y tratamiento oportuno. Muchos gastos y gastos y hoy no los hay. Gastos y maestros. Hay que robar, ¿no? Sí. Cada uno es muy pobre, ¿no? La telemedicina ha facilitado la solución a problemas, desde los más sencillos hasta los más complicados. Este servicio es hoy una herramienta útil para la salud en las comunidades, donde las personas pueden ser atendidas en 37 especialidades y subespecialidades. El beneficio que nosotros otorgamos para nuestros pacientes es la disminución del costo, el evitar que se puedan trasladar hasta la ciudad de Monterrey y distribuir la consulta. Por medio de la telemedicina, su consulta es más cercana y más próxima y se puede atender de la misma manera que si estuviera el paciente de forma física con el especialista o subespecialista. Yo hasta ahorita estoy bien. Ya me he estado sintiendo un poco mejor. Ya las convociones casi no me entran como antes, digo. Ya me he estado retirando ya. Y ahora sí me entran, digo, pero ya me he retirado como antes, digo. Pero ahora que lo estoy hablando con el doctor Jesús, que tiene esa pantalita de Monterrey, y ahí le cambió mucho. Y yo agradecer con él porque me gusta mejor. Gracias por sintonizar la historia del día. Buen día. Miren, hoy estamos transmitiendo el programa de Sabina Sidalgo. Y el tema es, la telemedicina es un alivio en la distancia. Se encuentra con nosotros la doctora Alma Rosa Marroquí. Ella es la directora de hospitales de los servicios de salud de Nuevo León. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También está con nosotros el doctor Orfelio Serna. Él es el director del Hospital General de Sabina Sidalgo. Bienvenidos. Gracias, doctor. Y bueno, dos de los pacientes son dos personas que precisamente se atienden en este hospital de Sabina Sidalgo. Ellos son el señor José Lamberto Sandoval y el señor José Gilberto Garza. Muchas gracias por venir, por acompañarnos, por venir a contarnos cómo es que los atienden y qué les parece este tema de la telemedicina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos avisado y haber venido también. Gracias. Doctora, a mí me gustaría empezar este programa preguntándole en qué consiste la telemedicina. Sí, Bernardo. Muchas gracias. La telemedicina es una herramienta que dentro de las tecnologías de la información nos sirve para poder brindar una atención de calidad, de alta especialidad a distancia, como ya bien lo mencionaste. A través de una pantalla de televisión nos podemos estar conectando de forma remota con médicos especialistas desde comunidades muy alejadas, como es el caso de Anáhuac, de Doctora Arroyo, de Galeana, de Lampazos, de muchos municipios al área metropolitana de Monterrey y tener intervenciones de forma oportuna, de alta calidad y también de acuerdo a las necesidades de los pacientes y resolver problemas de forma inmediata. Asimismo, pues el paciente que lo requiera darle un seguimiento y una continuidad a su padecimiento también se puede hacer a través de la telemedicina. Esto de la telemedicina es, en principio, doctor, algo que al paciente le podría parecer extraño que pues sentarse frente a un médico, un especialista, frente a una cámara. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es que se ha ido avanzando en esta cuestión de atender a los pacientes en cualquier rincón del estado? Que esa es una de las grandes ventajas, como lo comento. A nivel mundial existe ya un impacto significativo en el uso de todas estas tecnologías. Tiene más de 50 años el uso de herramientas informáticas y en el estado tenemos alrededor de 15 años trabajando en esto. Entonces, se han distribuido equipos en 20 municipios del estado de Nuevo León y pues se ha estado trabajando en romper ese paradigma de la comunicación a través de una pantalla de televisión. Finalmente, los pacientes que están en este programa o que se atienden de esta manera son pacientes que requieren una atención especializada, que requieren trasladarse grandes distancias con los costos que implica el impacto económico y sobre todo lo que más impacta es el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento que pudiese afectar el estado de salud de una persona y presentarse complicaciones de un cuadro que se pudo haber solucionado de forma inmediata. Esto, doctora, es clave. Oportuno, o sea, tener una atención oportuna a tiempo y también lo de los recursos. Hay muchas personas que no tienen con qué atenderse, tener la consulta de un especialista si es el caso y aquí se le puede dar esas dos cosas. Es correcto. La telemedicina pues la utilizamos en los servicios de salud de Nuevo León. Nuestro impacto principal es a los pacientes que no tienen otro tipo de afiliación o seguridad social, que cuentan con seguro popular o que no cuentan con ningún otro tipo de acceso a la salud. Nosotros los recibimos en nuestras unidades médicas tanto de primer nivel, que son los centros de salud, como de segundo nivel, que son los hospitales, que tenemos distribuidos nueve hospitales en el estado. Y ya la comunicación con nuestro tercer nivel, que podría ser el hospital materno infantil, metropolitano o bien el hospital universitario. Cabe mencionar que tenemos también especialistas muy comprometidos en nuestra sociedad que aportan su tiempo incluso de hospitales privados para brindarle no solamente la consulta inicial, sino también el seguimiento a pacientes que tienen enfermedades crónicas. Entonces, consultas que van desde la psiquiatría, la urología, la dermatología, la neurología, la pediatría, ginecomstetricia, etcétera. Casos complejos se pueden comentar no solamente del paciente hacia el médico que está en Monterrey, sino comentar con el equipo multidisciplinario del propio hospital, hablando en el caso de Sabinas, un equipo de médicos de Sabinas, en coordinación con los médicos de Monterrey, pueden hacer una intervención mucho más enfocada a resolver el problema sin necesidad de que el paciente se traslade. Entonces, son muchas las acciones positivas de impacto hacia el paciente, el acceso que tienen ellos cerca de sus domicilios, la oportunidad que se hace en el momento que el paciente lo solicita y lo requiere, y sobre todo que cerramos el círculo de atención porque aquí mismo en el hospital o en los centros de salud se le puede brindar el medicamento que el paciente necesita para continuar con su proceso de atención médica y posteriormente las citas, las subsecuentes de seguimiento de su enfermedad también se realizan a través de telemedicina. Y puedo comentarte que el 10% de los pacientes que se atienden bajo esta estrategia son los que finalmente requieren una revisión directa por el médico en Monterrey. Afortunadamente, el 90% de las intervenciones se solucionan en el lugar donde se establece esta comunicación a distancia. Ese es un buen número porque solo el 10% mandarla como referidos a Monterrey es realmente poco contra el restante 90%. Y yo quisiera aprovechar que los televidentes que nos están viendo o los que nos están escuchando en Libertad 102.1 vean que esto es una gran alternativa para su salud. Si tienen algún amigo, si tienen algún familiar que tienen algún padecimiento, que tienen alguna enfermedad con relación a esto que acaba de decir la doctora con alguna especialidad como urología, psiquiatría, entre otras, pues que se acerquen. Antes de continuar, quisiera hablar un poco con los pacientes. Por ejemplo, háblenos un poco de su experiencia. El señor Lamberto, ¿qué le ha parecido este sistema? Porque no es fácil pararse frente a una cámara, pero que lo importante al final del día es que el médico especialista lo atienda, ¿no? Sí, me ha parecido excelente. Solo la primera ocasión un poco de nervios por estar frente a una pantalla y platicar con el especialista, con el auxilio del médico que se enlaza con él aquí en el consultorio de telemedicina. Todo ha salido para la perfección. Todo me ha sentido muy bien y vamos caminando bien con el tratamiento de mi enfermedad. Mire, eso es importante el testimonio suyo. ¿Usted a qué se dedica? Yo normalmente trabajo en ranchos, cuido caballos, vacas, chivos, de todo. ¿Y cómo fue que se enteró de la telemedicina? Vine a consultar aquí con el doctor Jesús González y ya fue el que me recomendó un sistema y lo estamos llevando y todo perfecto, bien. Dígame una cosa, si no existiera la telemedicina, ¿cuánto le costaría ir a Monterrey a buscar un especialista? Sería muy caro y aparte del estrés, angustia de andar en la ciudad que no conoce una de dos direcciones y aquí se soluciona todo muy bien. Mire, eso que comenta el paciente es considerable, la angustia, el estrés. Fíjese, no tener los recursos, estar enfrentando una enfermedad y aparte tener que trasladarse. Estamos a casi 60 kilómetros, estamos en, ¿cuántos? 90. 90 kilómetros, en Sabina, Cidalgo. Este, pero usted se trasladaría solo porque en otros casos el paciente tiene que ir acompañado de un familiar. En la mayoría. Entonces, esta es una, aquí queda muy claro, aquí queda muy, muy, muy explícito de cómo la telemedicina está ayudando a la gente en los rincones del estado de Nuevo León. El otro señor, ¿qué nos puede contar? Pues mire, para mí es una cosa excelente el tener un especialista aquí que por medio de teleconsultas te pueda estar consultando y principalmente te ahorras mucho tiempo, gastos, tiempo y se atiende muy rápido. Y, pues, para la gente de bajos recursos como nosotros, no tienes que viajar ni hacer gastos fuera. Y aquí te atienden muy bien y yo me he sentido muy bien, gracias a Dios, con la medicina con el doctor Jesús. Y, pues, no sé qué le puedo decir, para mí es lo máximo. Bueno, muy bien, o sea, eso es, eso es maravilloso que la gente, que la gente dé este testimonio. Claro. Este, nada más, nadie mejor que ellos que están enfrentando una enfermedad y que se están dando cuenta del resultado. Y esa es la intención de la historia del día, de mandar ese mensaje, que la gente se dé cuenta que estas cosas están funcionando, que este sistema de salud que hoy está trabajando por, vaya, por la salud de los ciudadanos, de los nueve meses, está saliendo adelante. Vamos a ir a un corte. Ustedes pueden seguir viendo este programa en el Facebook del Canal 28 y escucharnos en Libertad 102.1. El tema de hoy es, la telemedicina es un gran aliado y es para el alivio de las personas a larga distancia. Gracias por sintonizar la historia del día. Hoy estamos en el Hospital General de Sabinas Hidalgo y el tema es, la telemedicina es un alivio en la distancia. Estamos con la doctora Alma Rosa Marroquín, ella es la directora de hospitales del Sistema de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León. Y también el doctor Orfelio Cerna, director del Hospital General de Sabinas Hidalgo. Doctor, háblenos un poco de qué manera está aprovechando este hospital la telemedicina como barrera de contención para disminuir la consulta presencial en el hospital. Para nosotros ha sido muy importante esta herramienta, puesto que al ser un hospital de segundo nivel tenemos la capacidad de resolver muchas de las patologías que llegan aquí, pero también tenemos la necesidad de contactar con subespecialistas, gente que se ha identificado plenamente con alguna patología en especial. Entonces, más allá de conocer los padecimientos, buscamos la herramienta, la comunicación, el conocimiento con gente que se ha especializado muy profundamente en ese tema. De tal manera que permitimos que nuestros pacientes estén en contacto con ellos, contacto directo, cara a cara. Pero otro punto importante es que nos sirve a nosotros, los médicos de aquí, de avanzar en nuestros conocimientos. Pues al tener un conocimiento pleno de lo que se está haciendo, podemos dar un seguimiento específico al paciente. Por otro lado, al ser un hospital de segundo nivel, que estamos en contacto con pacientes de primer nivel, pacientes que están en centros de salud a veces a 100 kilómetros, 150 kilómetros de aquí, podemos también resolver las dudas que el médico pasante o el médico general tenga en su momento y poder contener que no todos los pacientes que se ven en primer nivel tengan que llegar con nosotros. A través de la telecomunicación podemos darle la información, el tratamiento, el seguimiento, inclusive la contención. Y platico rápidamente, un paciente que para él es una situación muy grave, determinada enfermedad, a veces con la pura información que le damos, se detiene, se tranquiliza, ya no hay necesidad de trasladarlo y ganamos mucho en que a ese paciente le vaya bien, simplemente con la información que se brinda. Más allá del aspecto técnico está el aspecto de sensibilidad que podamos tener con ese paciente. Esto que usted dice es muy importante porque también tiene un impacto en la cuestión económica, en la cuestión de recursos humanos del hospital. Así es, entre todos nosotros, el equipo que tenemos aquí en Sabinas, estamos concientizados de cuál es nuestro nivel, qué podemos resolver y qué no. Entonces, más allá de sentirnos impotentes porque algunas situaciones no las podemos manejar, sí tenemos la confianza de comunicarnos con el subespecialista o con la gente que está en el área metropolitana que nos puede orientar muy bien hacia el primer manejo inicial, inclusive los pacientes críticos, donde la oportunidad, y aquí estamos hablando a veces de horas, de minutos, se puede dar un tratamiento inicial que mejora en forma muy importante el pronóstico del paciente. Hablando de los tiempos, doctor, cuando llega una persona aquí que busca una cita con un especialista, ¿cuál es esa diferencia de tiempos cuando la persona no llega a ser atendido con telemedicina, sino que busca una cita a Monterrey? Son tiempos muy grandes. ¿De cuántos tiempos podemos hablar? La clave aquí, yo creo, la palabra clave es oportunidad, dependiendo de la patología que identifiquemos, es la prontitud con la que buscamos la atención. Dado la cantidad de pacientes que existen en el área metropolitana, dado la saturación para llegar hasta allá, conseguir un espacio, a veces hablamos, dependiendo de la especialidad, pero un mes, dos meses, a veces hasta más. En cambio, por telemedicina la comunicación es inmediata, hacemos citas específicas y gracias al apoyo que se tiene, y lo mencionó ahorita la doctora, de manera altruista la mayor parte de las veces, se resuelve en forma inmediata con un comentario, una situación, una sugerencia, que como lo decíamos anteriormente, la mayor parte de las veces se resuelve aquí, sin necesidad de trasladar. Y entonces, tenemos un tratamiento, tenemos el crecimiento personal al tener contacto con otros especialistas y la tranquilidad del paciente, la tranquilidad de que no me voy a trasladar, no hay necesario de buscar un familiar, ¿quién me va a llevar a un sitio desconocido? Hablar de tantos millones de habitantes en la ciudad, aún para los que seguido vamos, le pensamos. Entonces, para ellos es mucha tranquilidad decirles, aquí estamos, te vamos a dar tratamiento, te vamos a dar seguimiento y te vamos a dar una cita subsecuente, y eso tranquiliza a todos. Bien lo decía ahorita el señor Lamberto, o sea, hay un estrés, hay una angustia, o sea, cuando una persona trae una, por resolver una situación de una enfermedad, y poder, y tener los recursos, o sea, esto es importantísimo recalcarlo, tener o no los recursos para poder ir en busca a montar rey por un especialista. Entonces, a través de estas unidades, es como, yo creo que bajamos ese estrés, ¿no? Se va a gastar mucho, se tranquiliza a la persona. De otra manera, ¿qué pasa? No, pues, si uno quiere solucionar el problema, entonces se enfrenta uno a la ciudad y a solucionar nuestra situación, pero con la telemedicina. Teleconsulta, telemedicina, es una gran ventaja. Se soluciona, digamos, un 80-90%, yo digo. No, pues, es muchísimo. Una generación importante de confianza, y lo quiero recalcar, es la presencia de un único médico aquí. Todos los pacientes vienen con el doctor Jesús, que es ampliamente conocido. Y entonces, no importa quién esté en la pantalla, que sea desconocido, si es a través del doctor que ya conocen, genera una confianza absoluta en lo que se está haciendo. Claro. Ese punto yo creo que es básico, porque todos lo mencionan. Voy con el doctor Jesús, o con el doctor Chuito, mejor conocido. Sí, sí, es cierto. O sea, porque el paciente no está descuidado, ni mucho menos, ni desatendido. O sea, el paciente aquí, o en los módulos, o en donde se encuentren, tiene un médico de cabecera. Un médico de contacto, sí. Tiene el de primer contacto, como dice la doctora. Y ese mismo doctor es el que está interactuando con el especialista en Monterrey. Así es. Entonces, es una comunicación de ir y venir entre ellos dos en beneficio del paciente. Interactúen y traducen, porque a veces el médico especialista hablamos un lenguaje que no es fácilmente entendible. En cambio, el médico de primer contacto puede traducir perfectamente la información hacia el paciente. Y eso hace que se engrane más. Esa es la bondad de confianza que pretendemos. ¿Qué tan satisfecho está la gente de Sabinas con telemedicina, doctor? Pues, yo creo que la opinión es la de ellos. Yo te podría decir que están maravillados, pero los pacientes son los que tienen mejor opinión. Te puedo decir que el personal médico está muy satisfecho, el personal de mi hospital está muy satisfecho con la atención que nos dan nuestros colegas en el área metropolitana. Y, don José, ¿qué puede decir de la satisfacción? Lo mismo estamos muy satisfechos porque nos evita ir a Monterrey y aquí nos enseñamos la mayor parte del programa de salud. Mira, aquí hay una coincidencia. Los dos señores, los dos pacientes, trabajan en el campo. Sí. Ellos trabajan con el ganado. Sí, con los ganados. Principalmente, de todo tipo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas gentes de zonas rurales tienen ese oficio y que ahorita a través de este programa, estas personas o sus familias o los amigos que estén viendo el programa, pues que sepan que hay una opción para atenderlos. Que tenemos, doctora, 20 lugares donde hoy se está haciendo esto. Se cuenta con 20 equipos de telemedicina distribuidos en todo el estado y contamos con más de 30 subespecialidades en los diferentes ámbitos, en pacientes pediátricos, en pacientes adultos. Entonces, tenemos una amplia gama de posibilidades que pueden en determinado momento resolver el problema del paciente de forma rápida, oportuna, efectiva, brindando una calidad y una seguridad en la atención. Sí, y definitivamente hay que, con estos resultados, es necesario ir por más. Quiero mencionar los municipios donde están, ¿verdad? Están en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Doctora Arroyo, Galeana, Montemorelos, Sabinas, Linares, Cerralbo, Allende, Lampazos, Arranberry y Turbide, Juárez, San Agua, Santa Catarina, China, Cadereyta y García. Ahí están, en estos municipios, puede acercarse la gente a pedir una cita con un especialista. Doctora, ¿hacia dónde va la telemedicina? Bueno, la telemedicina tiene, bueno, idealmente deberíamos de llamarlo telesalud. Telemedicina, pues establece la consulta del paciente con su médico, pero el esquema de telesalud va mucho más allá. Está la parte formativa que ya comentaba el Doctor Orfelio algo de eso, donde al tener contacto con el especialista, pues el médico que está de primer contacto también adquiere conocimientos y también recibe educación por parte de los especialistas. Pero al día de hoy tenemos múltiples programas de educación en salud que se imparten a través de telemedicina, como es el caso de cuidados paliativos. Estamos trabajando de forma importante en ese programa y muchos otros proyectos que tenemos de educación en temas diferentes y diversos de la atención médica en el Estado. ¿Hacia dónde va? En principio, a garantizar que en todos los municipios podamos tener ese acceso a la atención a distancia con médicos especialistas. Uno de los grandes retos para nosotros como sistema de salud es garantizar el acceso oportuno de calidad de los pacientes a la atención médica, a una atención médica de calidad. Y pues eso se logra bajo diferentes estrategias. Hemos implementado muchas. El tema de infraestructura es un tema importante donde se ha buscado tener clínicas, hospitales cerca de la comunidad, pero no es suficiente. Y es ahí donde la intervención de la telemedicina es de gran impacto. El otro problema importante es que los especialistas que tenemos son pocos y no se pueden trasladar. Entonces, por eso ahí la telemedicina sigue formando o representando un eje estratégico, como ya bien lo decíamos, en la atención con calidad, con seguridad y de alta especialidad. Y el otro tema es la atención a distancia bajo el esquema de intervención. Y ahí tenemos dos proyectos importantes en el estado, como son el de teleoftalmología y el de teleictus, que le hemos llamado. La teleoftalmología lo que pretende es identificar lesiones oftalmológicas, principalmente en la retina, a través de unas cámaras que se colocan en el ojo y que el médico oftalmólogo puede ver a distancia si tiene daños tempranos en la retina, para poder realizar intervenciones de forma oportuna y evitar la pérdida de la visión de los pacientes que están también en comunidades alejadas. Para ello, contamos ahorita con 10 equipos de teleoftalmología, a través de un proyecto muy importante que se ha hecho, se ha desarrollado por el equipo de telesalud de los servicios de salud de Nuevo León. Y el otro proyecto es el de teleictus. Teleictus significa la atención también oportuna del paciente que presenta un infarto, una embolia o un derrame cerebral. En este momento, contamos con un equipo de tomografía axial computarizada en Doctor Arroyo y es ahí donde nace este proyecto. Un paciente que tiene una sospecha de un derrame cerebral puede acudir al hospital de Doctor Arroyo. Ahí se le practica este estudio, el de tomografía axial, se identifica que tiene una embolia o un derrame y a través de la comunicación con el hospital universitario, con los neurólogos y neurocirujanos del hospital universitario, se le administra el medicamento que requiere el paciente en el momento sin esperar a que el paciente sea trasladado porque las primeras horas después de que sucede este evento son fundamentales para mejorar el pronóstico de los pacientes. Entonces, este es el primer piloto porque es el Doctor Arroyo, todos los pacientes del sur del estado los referimos hacia este hospital. Próximamente lo vamos a tener en Montemorelos y en Sabinas, ya equipos de tomografía axial funcionales en los próximos meses y los estaremos integrando a este nuevo protocolo de atención de la embolia o el infarto cerebral a través de telemedicina. En Doctor Arroyo, pues se han atendido al momento ocho pacientes, entonces el paciente llega con una debilidad en un brazo, con problemas para hablar, con debilidad en la pierna, con problemas para caminar y entonces se levanta la alerta o la sospecha. Se le toma la tomografía, se le realiza este estudio y el médico neurólogo lo está viendo desde Monterrey, tanto al paciente como al estudio y entonces está prescribiendo o está indicando el medicamento que requiere el paciente y lo están monitoreando a distancia y entonces están evaluando los signos vitales del paciente y en el momento que se requiera una intervención mayor, pues es trasladado. Pero un traslado de Doctor Arroyo a la ciudad de Monterrey nos lleva no menos de cuatro horas. No, 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 no. De su domicilio y entonces se pueden trasladar con comodidad a su casa y acudir con su paciente cuando así se requiere. Entonces, el impacto no solamente es en la salud del paciente, el impacto es en evitar las complicaciones, en el tiempo, en el recurso y pues es de beneficio prácticamente desde la óptica que se pueda estar observando el problema del paciente. Entonces, pues yo invito a toda la gente a que difunda que tenemos esta opción de tratamiento, de intervención, que la intervención puede ser desde una consulta hasta una intervención mayor. Ojalá y pronto podamos llegar a lo que tienen otros países como son las cirugías a distancia a través de un robot, que es lo que nosotros consideramos que sería nuestro estándar o nuestro punto a llegar. Sin embargo, en este momento el beneficio que brindamos, como ya lo vimos con nuestros pacientes, pues es significativo. Es un ganar, ganar para todos, para nosotros porque podemos proporcionar o brindar un servicio y para los pacientes porque pueden tener acceso a este servicio de calidad cerca de donde ellos viven y poder solucionar su problema de salud. Entonces, el año pasado tuvimos alrededor de 3 mil consultas, pues la meta es en este año duplicarlas e ir por más. Tenemos la capacidad con el equipo con el que contamos y estamos gestionando la adquisición de nuevos equipos de telemedicina. No, pues es extraordinario esto que nos comenta la doctora porque es salvar una vida, o sea, que eso en cuestión de tiempo salva una vida. Mire, seguimos hablando de este tema, vamos a un corte y regresamos. Gracias por sintonizar la historia del día. El tema de hoy es la telemedicina es un alivio en la distancia. Bueno, ahorita está con nosotros la doctora Tania Melisa Doria Pérez. Ella es coordinadora de la teleconsulta. Y también está con nosotros vía videoconferencia el doctor Jaime González Garza. Él es el jefe del departamento de urgencias y encargado de la telemedicina del hospital psiquiátrico. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy, ahora sí que en vivo, a través de la videoconferencia. Gracias por la invitación. Al contrario, mire, el doctor es uno de los, ahora sí, digamos que apasionados de la telemedicina. Él ha trabajado mucho tiempo en este sistema y quisiera preguntarle su opinión del avance de la telemedicina para atender a los ciudadanos de Nuevo León. ¿Cómo ha mejorado, cómo ha crecido este sistema de atención en salud? Pues, muchas gracias, Bernardo. De nuevo, gracias por la invitación y por dar a conocer este avance que tenemos, el utilizar la tecnología de la comunicación al servicio de la salud y al servicio de los ciudadanos de Nuevo León. Y esto nos permite, pues, desde aquí, desde Monterrey, donde me encuentro ahorita, ustedes están allá en Sabinas, pues, desde aquí, así como estoy hablando contigo, hablar con las personas que están en Anáhuac, que están en Doctor Arroyo, en Montemorelos, en Linares, etcétera, y poder llegar hasta donde están todos ellos. Ahora, el avance que ha tenido, bueno, hoy en día lo podemos ver hasta en nuestras, nuestros hijos, todos andan con el celular en la mano, con la tableta, y están a unos cuantos clics de la información que uno no se puede imaginar. ¿Verdad? Muchas veces me sorprende en la casa a mi hijo que me hace un comentario de algo que está pasando en algún lugar del mundo. Yo me le quedo viendo a YouTube, ¿cómo supiste? Ah, pues, es que lo leí en internet o lo vi en YouTube. Estamos ante el arribo de cambios muy importantes en la influencia que tiene la tecnología de la comunicación en nuestras vidas. Y, por supuesto, pues, el área de salud no se queda atrás. Mi área de especialidad es la psiquiatría. Y aquí en el hospital psiquiátrico, desde el año 2006, arrancamos con la consulta de telepsiquiatría. Y como lo mencionas, Bernardo, efectivamente ha habido un cambio, un cambio muy importante en cuanto, no solamente el que se establezca la consulta, sino el tipo de consultas. En un inicio, te estoy hablando allá, hace más de 10, 15 años, se inicia con la consulta del paciente psiquiátrico, y me refiero a este paciente con una enfermedad crónica, con un problema crónico psiquiátrico. Estamos hablando de un paciente esquizofrénico, de un paciente con un trastorno orgánico cerebral. Y eran unas cuantas consultas al principio, dos, tres consultas al día de diferentes lugares. Pero poco a poco, mis colegas, que ya ahorita se volvieron mis cuates, mis amigos, porque todos los días nos estamos viendo a través de la tele, Poco a poco se han dado cuenta, el médico, a nivel del municipio, de cómo nosotros podemos echarles la mano en otros temas que no serían ya prácticamente el clásico paciente psiquiátrico crónico. Estamos hablando de personas que de repente tienen un problema de pareja. Estamos hablando de niños que tienen problemas en su educación. niños con trastorno de la atención, déficit de atención. Estamos hablando de señoras con depresión, con ansiedad, jóvenes, adolescentes que tienen crisis de la adolescencia y que de repente manifiestan una serie de síntomas, hasta cuestiones como, por ejemplo, trastornos de somatización, enfermedades que se manifiestan como una disfunción médica, pero que el problema surge de una raíz psíquica. Cuando abrimos a todo este abanico de posibilidades, la consulta de telepsiquiatría se nos ha disparado. Imagínate cuántas personas traen nervios, están deprimidas simplemente. Y hacer llegar esto a nuestra población en los municipios, está disparado la solicitud en este ramo específico de telepsiquiatría de consultas en donde llevamos hasta el municipio un alivio para estas personas que antes tendrían, como hace rato lo mencionó la doctora Alma y el doctor Orfelio, pues tendrían que haber tomado un camión muy temprano y haberse trasladado hasta la capital. Pero esto tiene un plus cuando se trata, por ejemplo, de un paciente con un trastorno psiquiátrico. ¿Cómo me traslado con alguien que tiene un problema de alguna afección psiquiátrica? Entonces, todos estos pacientes han incrementado mucho la solicitud, la demanda de la consulta de telepsiquiatría. Estoy viendo ahorita las cifras. Al día de hoy, llevamos en el mes de junio, 116 consultas. 116 consultas. Esto elevado al año nos da un volumen de aproximadamente alrededor de mil consultas. Entonces, el área de telepsiquiatría, pues abarca una tajada importante, probablemente el 30% por ahí, de todas las consultas de telemedicina que se hacen. Sí, o sea, todo esto que usted nos ha dicho, doctor, es un avance extraordinario. O sea, es muchísimo y que remotamente no pensaríamos que ese cambio fuera tan inmediato. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho su intervención que nos haya atendido hoy desde el hospital psiquiátrico y que nos haya explicado un poco en qué consiste. Así como estamos hablando usted y yo vía videoconferencia, es como los pacientes interactúan con su doctor, con su médico especialista. Ha asistido primero desde aquí, desde la unidad con un primer médico y después con el especialista. Los invitamos a que, miren, vamos a hacer este mismo ejercicio con el doctor Roberto González. Él es urológo metropolitano. En este momento ustedes están viendo en pantalla algunos pacientes que son atendidos en el municipio de Cerralbo. Ellos también han tenido la oportunidad de acercarse a la telemedicina y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con ellos era el mismo sentir. Era una atención oportuna, era una atención que no significaba tener recursos, bueno, que no significaba desembolsar recursos porque no los tenían y bueno, eso era lo importante. En esa ocasión también un municipio de Cerralbo, que es un municipio también alejado, esta gente nos decía que la telemedicina venía a aliviar muchos, muchos de sus problemas en casa. Mucha de esta gente, doctora, es gente de la tercera edad también. Correcto. Tenemos pacientes de todas las edades, pero definitivamente que los pacientes de la tercera edad son los que más tienen complicaciones en el traslado y que por el propio paso de los años, pues se van presentando enfermedades, como enfermedades crónicas principalmente, diabetes, hipertensión y en ocasiones complicadas o exacerbándose problemas agudos que requieren intervención inmediata. Entonces, sí, para ellos es de gran beneficio el evitar este tipo de traslados a la ciudad de Monterrey. Y lo más importante que podemos comentar y que ya se había señalado es que los hospitales que tenemos en el área rural, como es el caso de Cerralbo, de Sabinas, de Galeana, Linares, Montemorelos, doctora Arroyo, funcionan como un enlace entre los pacientes que están en la comunidad y los pacientes que están dentro del hospital y luego hacia el universitario, el metropolitano o el materno infantil. Entonces, ese enlace es muy importante y es el que se establece en los hospitales rurales. Así es, eso es interesante que lo comente, doctora. Mire, ya estamos con la videoconferencia con el doctor Roberto González Oyervide, él es urólogo. Buenas tardes ya, doctor. Gracias por atendernos ahorita en esta videoconferencia. Estamos en el programa de la historia del día. Y bueno, háblenos un poco de esta experiencia de atender vía llamada, videoconferencia, vaya la redundancia, a pacientes de esta especialidad de la urología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, ya tenemos tiempo utilizando esta herramienta de telemedicina, en la cual ha sido muy útil tanto para nuestros pacientes como para nosotros, para poder darles un seguimiento a todas las personas que se les dificulta el traslado a la ciudad de Monterrey, a los hospitales de tercer nivel, y que puedan recibir una atención por un especialista. Entonces, en ocasiones es muy complicado para ellos poder trasladarse para la consulta, para la primera consulta, y la podemos hacer por aquí. Igual cuando necesitan un seguimiento, ya sea que se hayan visto físicamente aquí en la ciudad o a través de la telemedicina de la videoconferencia, es más fácil y es muy útil utilizar la herramienta para continuar viéndolos ya sea cada mes o cada dos meses o tres meses, dependiendo de la situación y del padecimiento que tengan. Los pacientes, la verdad es que son muy agradecidos y para ellos es bastante útil y bastante cómodo porque evitan nuestros lados que a veces son muy complicados, porque a veces llevan horas y es difícil en muchas ocasiones poder llegar hasta acá. Entonces, para nosotros también es más sencillo poderlos valorar, poderlos entrevistar y a veces hasta revisar en ocasiones, porque la tecnología nos lo permite en ocasiones revisar algún tipo de padecimiento cutáneo. Entonces, en nuestra especialidad en ocasiones vemos padecimientos cutáneos que las cámaras con las cuales cuentan los equipos de telemedicina nos permiten incluso poderlo revisar. Entonces, afortunadamente nos ha ido muy bien, tanto a los pacientes como a nosotros, el estar viendo la consulta por este método. Bueno, a propósito de esto, doctor Roberto, que usted menciona, doctora Tania, ¿qué tal si le mostramos al televidente cómo es esa exploración, por ejemplo, si hablamos de una enfermedad en la piel? Como comenta el doctor Roberto, en nuestra búsqueda en telemedicina para acercar la tecnología y que la consulta sea mejor, tanto para el médico especialista como para el paciente. Nosotros contamos con estas cámaras de exploración que utilizamos en consultas como dermatología, urología y también utilizamos estas cámaras añadiendo este aditamento para otorrinolaringología. Entonces, vamos a hacer una prueba de cómo se ve esta cámara. Bueno, en esta cámara es fibra óptica, tenemos un láser, una luz, perdón, y con esta luz vamos a conectar el equipo que es este aditamento. Con este aditamento vamos a poder ver este oído. La luz la podemos estar enfocando a través de este aditamento, podemos, es menos luz y más luz. Va a depender obviamente la luz del salón o la luz del consultorio y obviamente del paciente. También podemos enfocar con esta herramienta de aquí para poder ver algo microscópico o algo todavía aún más macroscópico. Otra de las herramientas importantes es que podemos tener la opción de tomar fotos y al momento de tomar fotos nos ayuda nada más a tener la foto o la imagen en vivo, sino que estas imágenes se pueden enviar más adelante a los médicos especialistas para que la puedan valorar y aparte se puedan guardar en el expediente. Así es, mire, este equipo nos permite tomar este tipo de muestras que es, doctora, lo que es la tecnología hoy en día. Así es. O sea, que se toman estas, se hacen estas tomas y que el especialista las recibe y las interpreta, ¿no? Sí, y son imágenes bastante objetivas que tenemos tecnología, la verdad, de vanguardia, que tenemos la oportunidad de que, por ejemplo, un dermatólogo esté identificando las lesiones, las características muy específicas, porque el nivel de resolución es muy alto. Entonces, el diagnóstico es de alta precisión y pues obviamente también lo que llamábamos o mencionábamos de oportunidad en la atención. En otras especialidades como es la urología, pues hace diferencia incluso, podemos decir, entre la vida y la muerte o entre una complicación como podría ser el condenar al paciente a hemodiálisis o a diálisis peritoneal por el resto de su vida si el paciente se atiende oportunamente de un padecimiento renal que va iniciando. Entonces, podemos hacer las intervenciones aquí coordinadas obviamente con un urologo desde el área metropolitana y pues con eso evitamos complicaciones importantes. Entonces, también eso, el impacto que tiene en la evolución del paciente pues es considerable, es importante señalarlo y es importante que la gente lo conozca para que pueda acudir de forma inmediata y que aunque sepan que aquí no están los especialistas pues pueden obtener otra opción o pueden tener otra opción de tratamiento casi como si tuviéramos al médico en el hospital, en un hospital rural o en un municipio, por ejemplo. Como comentábamos, en municipios muy alejados, en 20 municipios del área metropolitana de todo el estado contamos con esta herramienta. Y es cierto lo que usted dice, doctora, es que lo importante que es que la gente, los televidentes que nos estén viendo y los oyentes de Libertad 102.1 sepan que cuando se acercan a un centro de salud o a un hospital, aquí, desde aquí pueden tener este tipo de asistencia, este tipo de tomas y que esas tomas son enviadas y son interpretadas directamente por el especialista desde Monterrey. Continuamos con el tema de hoy, vamos a un corte y regresamos. Gracias por sintonizar la historia del día. El tema de hoy es la telemedicina, es el alivio, la distancia y bueno, estamos transmitiendo en vivo, en directo desde el hospital de Sabinas Hidalgo. Está con nosotros otro paciente que ha sido otro de los beneficiados de aquí, de este hospital. Este es el señor Santos de la Luz Chapa. Vázquez, así es, gracias por acompañarnos. Él está junto con su esposa, la señora Élida. Y yo quisiera que nos hablara un poco de la experiencia que han tenido en esta asistencia, en esta atención de la telemedicina. ¿De qué hablé? ¿Hable usted, señor? Bueno, hace un mes trajimos a mi esposo porque tiene hipertensión, estaba muy fuerte, el signo estaba bien alta, estaba muy baja, todo el día, a todas horas, teníamos que subirle las pastillas o bajárselas. Entonces, por fin nos mandó el doctor Veloz, que es el que los atiende, aquí a Televisa. Y entonces ya nos hicieron una cita. Vinimos el día de la cita, nos atendieron. Entonces, le cambiaron todo el tratamiento diferente. Y desde ese día hasta hoy, la presión está normal, ni le sube ni le baja, hasta siempre ir solamente con dos pastillas. Ya no tuvo que tomar tanta pastilla. Le bajó muchas pastillas del tratamiento que tenía y se ha sentido bien. Ahí está. ¿Qué opina el señor Santos de este servicio? Bien, bien. Todo está bien. Por lo que acaba de decir la señora, es una cosa muy cierta. Así sucedió. Lo que acaba de decir es realidad. El señor Santos tiene 89 años, ¿cierto? Sí. 89 años. Muy bien. ¿Y cómo ha visto esto de que lo atienda un doctor, un especialista, que esté cerca del doctor de aquí del hospital y que esté saliendo adelante gracias a esta, digamos, a esta oportunidad de atención? Porque estamos a más de 80, 90 kilómetros de Monterrey. ¿Qué es lo que significa ese beneficio para no irse hasta allá? Bueno, nosotros ya habíamos ido varias veces porque lo mandaban allá a hacer el estudio del corazón, tiene sus arterias bien tapadas, tenían que ponerle un marcapasos o algo para el corazón. Fuimos varias veces, nos costó bastante el costo para ir allá, pero él no aceptó nada de eso. Le dijo que no quería nada. Entonces, por fin lo mandaron aquí a ver si por medio de Televisa había algo más especial. También estaba padeciendo otra cosa, de que un desosiego en su cabeza, que cada rato tenía que ser ese agua, toda la frente, toda la cabeza. Mal daba una vuelta y tenía ahí, y estar ande y ande y ande y ande, porque no tenía, no se sosegaba, no estaba tranquilo. Pero fíjate, lo bueno que han salido adelante, lo bueno que en este momento están siendo atendidos. Y como usted decía hace, acaba de decirlo, señora, lo de tenía que desembolsar un dinero para poder trasladarse hasta allá. Y esto es una muestra de cómo la telemedicina está surtiendo sus efectos. Sí, esto es su efecto y en primer lugar nos está evitando muchos problemas. Tenemos que buscar quién nos acompañara, los dos estamos viejos, la familia no la tenemos aquí. Entonces, eran problemas para nosotros. Definitivo, porque no, no solo es viajar el paciente, sino ir, ir acompañado. Mire, el tiempo se nos agota y quisiera que la doctora, la directora de hospitales del Estado de Nuevo León, nos mandara un mensaje, ya al final, de lo que significa acercarse, que la gente, el televidente y el oyente, diga, esto me conviene, esto hay que aprovecharlo. Muchas gracias, don Eduardo. Pues la verdad es que, para nosotros es muy importante que seamos sensibles a nuestros problemas de salud, que seamos oportunos en buscar una atención. Los servicios de salud, tenemos las puertas abiertas para recibir a toda la población del Estado que así lo requiera y tenemos las herramientas médicas, tecnológicas, de infraestructura, para brindarles la atención que se requiere con la mejor calidad, de alta tecnología y pues con la mayor seguridad, buscando, como siempre, nuestra misión es el enfoque centrado en resolver el problema de salud del paciente. Pero sí requerimos la colaboración de los pacientes, que lleguen oportunamente, que sigan las recomendaciones de los médicos y de todo el personal de salud, que se acerquen con nosotros, estamos con las puertas abiertas en todas nuestras unidades para atenderlos y lo hacemos con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. Este día es una oportunidad de ver por los pacientes de Nuevo León. Gracias por sintonizar, gracias por acompañarnos, por dar la oportunidad de hacer este programa desde Sabinas Hidalgo, desde el hospital al doctor, a la doctora, y bueno, este será uno de los tantos temas que trataremos sobre la salud, de cómo se trabaja con éxito en el estado de Nuevo León. Hasta la próxima y muchas gracias. 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 Gracias.